que identifican los grupos de pacientes, a los medicamentos que hoy cuenta el territorio, a esa cantidad de camas que se han ido incrementando en el territorio. Yo lo voy a llamar en hospitales de campaña. Hoy la Escuela de Arte es un hospital en campaña. Hoy la EI de Pedro Batista es un hospital en campaña. Hoy la Escuela Formadora de Maestros es un hospital en campaña. Hoy el Carlos Manuel de Céspedes es también un hospital en campaña, a pesar de tener todas esas condiciones. Por cierto, hablando de eso, porque en medio de todo la vida continúa, hoy el doctor Karel Sousa, que está trabajando en el Centro de Aislamiento de la EI de Pedro Batista, está cumpliendo 25 años. Su esposa es doctora Elianes Vázquez. Está trabajando en el Centro de Aislamiento de la Formadora de Maestros. ¡Qué buen cumpleaños, Karel! Metido en la pelea, en la trinchera de combate por la que tú escogiste esa carrera. Y tu esposa desde la distancia te felicita. Nosotros también te felicitamos en nombre de todos esos pacientes a los que tú, Karel, el día de tu cumpleaños, le estás salvando la vida. Karel es solo un ejemplo, doctor Aníbal, de los miles de graduados de la universidad que usted rectorea. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Yunel, y al resto del equipo que nos acompaña, y al pueblo granmense. Bueno, una epidemia es un fenómeno muy complejo. Un fenómeno que para poder enfrentarlo y poder deslindar todas las aristas que implica su control, necesita del trabajo multidisciplinario, de un grupo de personas que en sus saberes y en su experiencia ya acumulan conocimientos vastos y profundos sobre un tema determinado. Es a eso a los que le llamamos expertos. Y es por eso que en la provincia gran, no ahora en este momento, sino en un momento anterior, se decidió por el equipo provincial de salud, pues establecer la creación del grupo de ciencia. Un grupo de ciencia simplemente es un grupo de compañeros altamente preparados, calificados y certificados para estudiar fenómenos que se involucran dentro de la pandemia. Ahora, nosotros estamos hablando del proceso salud-enfermedad. Es un proceso muy complejo que no solamente está ligado al fenómeno de la asistencia médica, está ligado al fenómeno de las ciencias sociales, está ligado al fenómeno de la epidemiología, al fenómeno de la geografía, al fenómeno de los comportamientos y propiamente al proceso salud-enfermedad. Es por eso que, como habíamos traído en la presentación, en este primer momento, el grupo de ciencia estuvo constituido o ha estado constituido por bioestadísticos. Los bioestadísticos son aquellas personas que tienen un amplio dominio de todos los datos, tasas, tendencias, monitorean gráficos, coincidencias entre variables, y nos pueden alertar y nos van ilustrando del comportamiento interno que va más allá de lo que es 10 casos sospechosos menos, 10 casos positivos más, un municipio. Detrás de todo eso se esconde un grupo de relaciones matemáticas, algorítmicas, que se necesitan estudiar para poder deslindar lo importante de esta pandemia. Lógicamente necesitamos intensivistas, porque estos casos en un momento determinado llegarán a salas de terapia intensiva, y lógicamente necesitamos estudiar cuáles son los fenómenos más importantes que se acontecen dentro de estas salas de terapia intensiva. Asimismo, psicólogos, fíjense, no por gusto el propio presidente del país, en esta última etapa, ha pedido estudiar el fenómeno del confinamiento y su impacto psicológico en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños pequeños y en la población general. No es menos cierto que la pandemia genera un desajuste familiar, un desajuste en la sociedad, y que hay que estudiar cómo enfrentar. Tenemos que decir, además que, lógicamente, clínicos, pediatras, o sea, la epidemia no es solamente para los adultos, acaba de decir el doctor Marco del Rico cuántos casos de edad pediátrica estamos enfrentando, y no por gusto, esto es una especialidad independiente, se necesita estudiar a profundidad el comportamiento y cómo vamos a enfrentar los protocolos en la pediatría. Y, lógicamente, epidemiólogos, farmacólogos y otro grupo de personas también que integran este gran grupo de ciencias. Bueno, el grupo de ciencias en la provincia ha estudiado este fenómeno en diferentes etapas. Bueno, Granma, en junio, julio y agosto del año anterior, tenía una situación. Bueno, la situación más compleja no era precisamente el incremento de los casos, no era precisamente estudiar estas tasas de incidencia que estamos viendo ahora. Bueno, en aquel momento era cuál era el efecto psicológico que producía este enfrentamiento, cuál era el impacto que tuvo y cómo lo vamos a controlar, cómo el pueblo va a enfrentar en el orden de su comportamiento social la pandemia. Lógicamente, eso generó desajustes también en los procesos formativos, que también fue necesario estudiar, definir. Es por eso que en Cuba no ha habido diapositiva anterior, por favor. Es por eso que en Cuba no ha habido trascendencia o historia de una educación a distancia masiva en la ciencia médica. Eso no tenía trascendencia. Y entonces, eso hubo que estudiar cómo hacerlo, cuáles son las variables trazadoras, cuál es el impacto. Bueno, Granma graduó más de 1.100 profesionales en condiciones de aislamiento, en condiciones de confinamiento. Pero lógicamente, eso es porque tenemos un compromiso con el pueblo. Si esos médicos no estuvieran graduados el año pasado, yo no sé cómo hubiéramos enfrentado esta etapa ahora. Yo no sé cómo hubiéramos enfrentado quizás los compromisos internacionales si en julio del año anterior no hubiésemos graduado todos esos médicos y no hubiéramos quedado esperando a contemplar el fenómeno del aislamiento. Lógicamente, el protocolo cubano va atravesando varias etapas. Y va atravesando etapas desde un escenario preventivo, en el cual nos encontrábamos en una etapa, hasta un escenario ya de mayor complejidad, de mayor riesgo, y que va a llegar a un pico en ese protocolo, que es el escenario en el cual se encuentran los casos de alto riesgo y los casos graves. Ese protocolo después se deriva al escenario de la convalescencia y volverá a la tensión primaria. Entonces, para eso, lógicamente, estamos en la etapa más crucial. ¿Por qué es la etapa más crucial? Porque es la etapa de enfrentar la vida y enfrentar la muerte. Bueno, ahí este grupo de ciencia ha estudiado un grupo de medicamentos a los cuales me voy a referir con posterioridad y que, lógicamente, son en este momento quizás la piedra angular junto con la epidemiología del control propiamente del proceso salud-enfermedad. Porque recordar que el proceso salud-enfermedad trae aparejado un amplio proceso epidemiológico, social, económico, y que también otras personas están en su estudio. En la próxima diapositiva, nosotros podemos encontrar como un elemento esencial, que es la preparación, la capacitación para enfrentar este momento. Si no se hubiera desarrollado ese proceso creciente de capación, de entrenamiento en cuidados intensivos, de entrenamiento en epidemiología, este propio entrenamiento en microbiología, para poder abrir un laboratorio de biología celular y molecular, no es montar cuatro equipos allí y enciende y apaga. No, no, eso hay que entender cómo funciona. ¿Cuáles son los falsos positivos? ¿Cuáles son los falsos negativos? ¿Qué representa la toma de muestra, la calidad, el tiempo, la tendencia, el control de la calidad? Y eso necesita no aprenderlo en la marcha. Eso hay que estudiarlo con anterioridad. Y para eso nosotros no estábamos preparados. Pero ese periodo anterior nos evidenció que necesitábamos hacerlo. Y lo hicimos en el momento preciso. Cuando el laboratorio de biología molecular de Granma se culmine, ahí estarán los licenciados, los tecnólogos y los médicos dispuestos para prestar servicio. Bueno, en la próxima diapositiva nosotros podemos encontrar, bueno, un aporte muy modesto. El aporte muy modesto es la concreción en revistas científicas de alto impacto de esos estudios que nosotros hicimos en esta primera etapa. Bueno, 18 resultados publicados y bueno, la revista Granma se hizo eco de eso. Una revista científica aprobada por el SIGMA dentro del Grupo 2, indexada en bases de datos internacionales, indexada en la base regional más importante que es el Cielo, en la base EPSCO y en otras bases de datos de la ciencia internacional. Lógicamente también los estudiantes también aportaron su granito de arena en estas publicaciones científicas y en sus propias revistas plasmaron el sentir y sus artículos en la revista 2 de diciembre, que vuelvo y repito, es una revista granmenza, una revista autóctona de la población. Bueno, en la próxima diapositiva ya nos adentramos al escenario que aún sigue siendo preventivo en su 90%, pero que va creciendo. Ahora, en este escenario preventivo hay algo de alto valor y no podemos pensar que la pesquisa es un proceso administrativo o epidemiológico al margen de una epidemia. No, la pesquisa es un proceso formativo, académico y científico, porque fíjense que de la pesquisa, con todo lo que tenemos que mejorar en su funcionamiento, se sacan todos los días 0.53% de los casos sospechosos, que de ahí es donde se sacan los casos con tendencia a hacerle tiras rápidas, los casos que después tienen que ser hospitalizados, los que tienen que ser evaluados y, lógicamente, diariamente aproximadamente 596 mil personas en Granma. Cuando se pesquisa, eso es casi dos tercios de la población de Granma, que son 800 mil habitantes, número cerrado. Ahora, ese escenario preventivo tiene en sí la aplicación de numerosos fármacos, porque la esencia del protocolo cubano no es esperar a que ya esté enfermo el paciente para entonces empezar con todo. Bueno, fíjense, nosotros en esos escenarios preventivos están los centros de vigilancia, los centros de atención a sospechosos, los centros de confirmados o sospechosos de altos riesgos o de bajos riesgos, que ya estamos implementando en este momento. Bueno, para esto, yo puse ahí un grupo de medicamentos que más adelante yo me voy a referir a la utilidad y la cantidad que hemos empleado en la provincia de Granma. En la próxima diapositiva, nosotros podemos encontrar que dentro de estos medicamentos que tienen un alto valor en esta etapa en que nos hemos encontrado está la biomodulina T. Fíjense que de la biomodulina T en Granma hemos recibido 13 mil 700 bulbos. Eso es lo que se ha recibido y se ha puesto fundamentalmente en dos etapas. Esto, lógicamente, a cuáles han sido los escenarios fundamentales. Miren, se han puesto en los centros sospechosos, de sospechosos y de viajeros, a todos los pacientes mayores de 60 años, en los centros de aislamiento, en los hospitales psiquiátricos, en los hogares de ancianos. O sea que Granma, en el escenario preventivo, ya introduce medicamentos innovadores. La biomodulina T es un producto de origen cubano, un producto con una alta prestación, con bajos efectos adversos y con una capacidad de generar una inmunidad artificial, teniendo en cuenta que es a punto de partida del medicamento y que genera una mejor condición a los pacientes para enfrentar una enfermedad. Miren, puede ser que alguien diga, pero ¿por qué me están poniendo el medicamento si yo no tengo la enfermedad? No, a lo mejor usted ahora no tiene la enfermedad, pero eso le genera los anticuerpos necesarios. Y eso en un momento determinado también les puede generar protección para otras enfermedades que no son la COVID-19. Bueno, el otro producto que llegó a casi 200.000 Granmenses, casi un cuarto de la población de Granma, fue el Prevengobir. Bueno, todos aquellos productos que nos aplicamos por vía sublingual a un grupo importante de trabajadores de la salud, a un grupo importante de personas de riesgo, los propios estudiantes. Bueno, eso tuvo una limitación a algunos municipios y que bueno, eso tendrá una segunda etapa en su momento, teniendo en cuenta las condiciones que no teníamos todos para aplicarlo de forma homogénea a toda la provincia. Ahora hay otros fármacos muy novedosos como son el nasalferón, son productos igual de la biotecnología, son grupos de interferones, este con una presentación para ser aplicado en la cavidad nasal y que bueno, genera mejores condiciones para este enfrentamiento. Bueno, se ha aplicado a los trabajadores de zona roja, a los trabajadores de los centros de aislamiento, a los compañeros del SIUM, y bueno, un grupo de personas que también ha estado protegido. Fíjense, 5.021 pacientes han sido beneficiados con el empleo del nasalferón. Yo quisiera también hablar del factor de transferencia, el factor de transferencia, aunque ya anteriormente circulaba dentro de nuestros protocolos asistenciales, y alguien por ahí dijo, a mí eso me lo aplicaron cuando yo era chiquito, a mí me lo aplicaron al sobrino mío. Hace tiempo, sí, pero en el entorno de la pandemia no lo habíamos usado. Y bueno, ha tenido una aceptación y un proceso muy favorable, además de escasos efectos adversos. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta explicación desde la ciencia, la creación del, o sea, la implementación y el protagonismo del Consejo Científico Granmense, con el protagonismo de la Universidad de Granma, donde pudiéramos seguir hablando mucho más, incluso también, de que no ha faltado el medicamento en los centros de aislamiento. Eso hay que decir.